y yo que ya es coreado tipo total lo que le diría la madre si le diera ahora en esta situación yo sinceramente creo que están en la misma línea del año pasado y que hombre evidentemente es el primer paso y tendrían que pero que ir progresando no pero el año pasado de verdad yo me la yo como aficionado yo siempre opino como aficionado para mí era una chileota finalista pero los que huelen a romper o lo que es que esa interpretación es tan difícil pero además es que el repertorio no tenía ni una palabra hiriente a esas personas por eso entonces yo no le daba aquí si yo eso le daba mucho valor sin embargo después quedó para mi gusto más bajo de lo que yo pensaba se quedó en semifinales los gritos desde el gallinero ahí está el chirigoto de guacuñán y compañía es que yo ya ayer ayer digo yo el año pasado venían parió parodiando aquello de la comparsa de bienvenido de la conga del mariposo la conga del bigote satiron al final canta tú antes que yo ha visto anda de aquí a dos años compitiendo aquí con quiñones seguro seguro y espero y confío ya eso es otra cosa ah bueno no te digo nada a ver cómo viene ese popurrí las siete de la mañana hora de levantarse acabado de levantar todavía me pongo yo la corbata pa currar y es que no me he acostumbrado que yo soy desde hace tiempo un parao y me levanto igual de tieso igual de tieso que me ha costado acabado de levantar oigo voz a mi alrededor no me dejan ni mea me tienen acorralao algo he visto en el espejo refleja un demonio que me grita vamos a borbillar con la caos mi mujer viene detrás enciéndeme el calentador la tostada donde está me grita el demonio cabrón y una niña en el pasillo dando goce que me dice planchame 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 el uniforme acabado de levantar papá la abuela tiene mi golpe cariñor tenemos la sarta papá la cumbida del yaño está llena papá 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 la fadiguita más grande la paso haciendo una cama ahí la sabanita de planelita me coloco frente a ella la sabana Tiro al vuelo pa' ver si caen en cada Y la he cao en todas partes Y todas menos en la cama La corcha le pongo encima Y si tiro de una esquina De la otra me sale un callo Y aquí estoy dando más vueltas Que una paloma o un pistacho Yo no sé, por mi madre yo no sé Si hay alguna forma humana De que pueda un hombre solo colocar Y yo, tira, dale La funda, la almohada Debajo de la cama Debajo de la compra Debajo de los muebles yo voy metiendo La piel de la pelusa que yo voy viendo Maneo la boquina igual que caca Caca, 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 caca ¡Ah! Debajo la compra siempre en el super sol Muchas mujeres y de hombres solo yo Me vuelvo loco comprando en el super sol Tom, 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 tom Tom, 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 tom Me lo lo encontramos De primera calidad Grandes melones De máxima categoría Alguien a Xilena y de pavo a la bahía, con placer a mejor. Olé que si eso, olé que si eso, olé que si eso veo en super el sol. En el cuarto de los niños eso no hay quien pueda, eso no es un cuarto, es una leonega. Siempre está desordenado, todo lo dejan por ahí, fíjate cómo está el cuarto que yo tengo que traer. Las babusas, los pijamas, una funda de la cama, una gorra, la carpeta, una piedra de así, una piedra de así. Que deja abrir aparato, tiene el niño este, yo pa' mí que estoy dentro de un cohete. Tiene el plasma, la playstation, cuatro bafos, en el beso, tiene vídeo DVD y el ordenado también. A los niños de hoy en día no hay un tiesto que les falte. Yo todavía no me explico cómo está Cerrado y Marte. Y la rotita de los chiquillos que van todos los días enseñando el calzoncillo. Los batalones que se han buscado, que van andando como si fueran cagados. Menos más que esa rotita en mi tiempo no la había, porque entonces vaya tela. Y es que a mí se me vería, la braguita de canela. ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaaa! ¡Aaaah! ¡Aaaaaaaaaa! Va a costar, de dónde sale esto ahora, Dios mío por lo que más quiera, que no sea la lavadora, ni cortarlo a generar, ni haciendo cortes de manga. El agua no se detiene, ni con la vía en la palma, la voz de la madrugada, y aquí estoy yo todavía, con la ropa remangada, y harto de recogida. ¡Ale! ¡Dos pasitos para atrás, chiquillos! ¡Ostros dos para adelante saliendo del charquito, señores! ¡Ya estamos en el barrio! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Se aconsejó! ¡Se aconsejó! ¡Ea! ¡Topa su templo! ¡Ile! ¡Ajá! 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 ¡ Joaquín Fíjate tú Si yo le doy importancia a una chirigota Que es el único palo que a mí me toca Vamos, me falta por hacer Y creo que yo no le metería mano Nunca esto Hay que tener un ingenio Y que más, yo no soy